Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite, para así poder aparecer en un siguiente video. Tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Chicos, ¿se acuerdan que hace como 3 días atrás les mostré que apenas era nivel 58 o por ahí más o menos? Pues bueno, ya supero el nivel 90 y estoy a punto de alcanzar el nivel 100, quizás en un día más. Pero ¿cómo lo he logrado? Pues bueno, lo he logrado gracias al poder del dinero. ¿Así no? Nada, no es cierto. Como yo les dije en un principio, yo cuando comenzó la temporada solamente me encargué de comprar 25 niveles del pase de batalla. Y después de ahí no volví a comprar más niveles. Y empecé a aplicar distintos trucos que ya te enseñé en un anterior video hasta lograr el nivel 91 en poco más de 2 o 3 días. La verdad es que es muy fácil subir de nivel aplicando mis trucos. Así que te recomiendo que te veas ese video que te voy a dejar acá abajo en la descripción. Así que también estaría muy chido que tú me comentaras acá abajito qué nivel eres. Yo ya he podido leer varios comentarios de varios suscriptores que me han dicho que mi video les ha servido demasiado. Y que han logrado alcanzar el nivel 100 fácilmente gracias a los consejos que yo les di en ese video. Así que si no lo han visto, vayan a verlo porque en verdad les va a servir muchísimo. Pero obviamente vayan a verlo después de terminar este video, porque no mames. Pues en este video va a estar interesante. Y vamos a hablar sobre el capítulo 6 y las nuevas filtraciones que han ocurrido en Fortnite en las últimas horas. Y es que resulta ser con que por fin ya el día de hoy Fortnite, hace tan solo unos cuantos minutos atrás, desencriptó la skin de Iron Spider. Una nueva skin de Spider-Man que estás viendo aquí ahora mismo. Y que hasta la fecha no se podía filtrar dentro del juego. Debido a que Fortnite la tenía encriptada y solamente sabíamos de la existencia de esta skin por una imagen que se filtró. Pero nunca supimos cómo es que se veía dentro del juego, cómo era el emote, los picos, la animación que iba a tener y todo eso. Pero como te dije hace un par de minutos atrás, se acaba de filtrar todos los cosméticos de Iron Spider dentro del juego. Y a continuación los vas a ver. Así que pongan muchísima atención. Esto que estás viendo es completamente real. Se trata de la nueva skin de Iron Spider que Fortnite la desencriptó el día de hoy porque seguramente se la estará dando a varios creadores de contenido. Por desgracia, yo no estoy incluido en ellos, ¿ok? Ya saben que los de Epic nunca me incluyen en regalarme skins de colaboraciones o skins importantes como a muchos otros creadores de contenido. Sí, la mayoría de los creadores de contenido que reciben skins por parte de Epic días o horas antes de que salgan en la tienda son gringos. Así que bueno, se podría decir que sí, Epic tiene una clara preferencia hacia ellos sobre encima de los creadores de contenido que hablamos español. El caso, estos cosméticos según las filtraciones saldrán el día de mañana viernes cuando se actualice la tienda. Para los españoles será el día sábado por la madrugada. Pero lo que más me llamó la atención sin lugar a duda fue su emote y su ala delta. Ya que el ala delta está bastante grande, bastante chida y el emote, hombre, ni se diga, imagínate utilizar este emotazo en plena partida. O imagínate estar tú a 100 metros de un jugador y utilizar el emote y que un jugador que no sepa ni qué pedo, diga, ¿qué pedo? Acabo de ver una araña enfrente de mí a 100 metros pasar caminando, brother, una araña gigante. Pues obviamente los jugadores nuevos se van a cagar porque no van a saber ni qué onda con eso. Pero para mí esta skin sin lugar a dudas sí vale la pena comprarla y ya saben que actualmente tengo un sorteo de varios paquetes completos de esta nueva skin de Iron Spider que incluye todo esto que estás viendo en pantalla y ese sorteo se encuentra actualmente activo en mi canal. Para poder participar te recomiendo que vayas a la descripción de este video para que encuentres un link a la publicación del sorteo en mi Twitter y ahí sigan los pasos para poder participar. Son tan sencillitos que todo mundo lo puede hacer. Así que bienvenidos al sorteo los que se animen a participar. Les deseo mucha suerte a todos y ahora sí que sí, empecemos con el tema principal de este video que será el capítulo 6 de Fortnite y las nuevas filtraciones que se han podido conseguir en las últimas horas gracias a la actualización de la temporada 4. Vamos a ello. Bien, primero que nada deben de saber una cosa muy importante. El capítulo 6 está confirmadísimo que comenzará a principios del mes de diciembre de este mismo año 2024 y en este capítulo 6 vamos a ver muchas cosas completamente nuevas e inclusive hay nuevas filtraciones y rumores de que quizás el capítulo 6 podría ser un gran capítulo debido a que en aquel entonces será lanzado oficialmente y de una vez por todas el modo de juego de mundo abierto. Un modo de juego de la cual se viene hablando desde hace ya varios años atrás y que se filtró que Epic sigue trabajando hasta hoy en día en dicho modo de juego. Pero para los que no sepan al respecto a qué me estoy refiriendo les explico con lujo de detalle. Hace como dos años atrás cuando los de Epic Games se encontraban en pleno juicio con los de Apple se dieron a conocer varios documentos de Epic completamente clasificados que en teoría no se debieron de haber filtrado pero se filtraron brother. No sé cómo carajos de un juicio tan importante se terminan filtrando documentos tan importantes y clasificados en Twitter y en varias redes sociales. Para mí es algo que se me hace bastante ilógico pero que aún así terminó ocurriendo. El caso es que la mayoría de las filtraciones que se dieron a conocer en aquel entonces hasta la fecha no se han cumplido pero alguna que otra sí. Se cree que las que no se han cumplido es porque a lo mejor los de Epic planean lanzarlas en un futuro muy muy lejano o porque a lo mejor decidieron cancelar dichas colaboraciones, eventos, skins, modos de juego, etc. Sin embargo hay varias cositas de aquel entonces que se filtraron que hasta la fecha se siguen cumpliendo. Por ejemplo, desde aquel entonces se filtró que Epic planeaba implementar en un futuro un montón de skins de Marvel. O sea que planeaba ya no seguir metiendo temporadas en las que metía uno o dos skins de Marvel y ya está. Y ya seguíamos sin quedarnos sin ver nada durante una temporada más. Sino que se veía claramente que los de Epic planeaban por lo menos meter 30 nuevos personajes del universo de Marvel al juego. Y como están viendo hoy en día poco a poco eso se está cumpliendo. Pero una de las cosas que se logró filtrar en aquel entonces es esta imagen que estás viendo aquí. Una imagen que al principio a todos nos sacó de onda. Principalmente porque no sabíamos que representaba. Después descubrimos que esta imagen se trataría de un nuevo modo de juego que los de Epic habían estado trabajando desde hace varios años atrás de que se filtrara este documento. Si brother, se podría decir que los de Epic llevan trabajando en este modo de juego del mundo abierto desde hace como 4 años aproximadamente. Inclusive yo diría que desde el capítulo 2 más o menos se vienen filtrando cosas de este modo de juego que aún no han llegado. Por ejemplo, no sé quién de aquí se acordará, pero hace como 4 años atrás, creo que si fuera en el capítulo 2, no recuerdo en qué temporada exacta, pero creo que a lo mejor fue por la temporada de Midas más o menos. Se logró filtrar que Fortnite se encontraba trabajando en encantamientos para armas. Esos encantamientos no se sabía cómo iban a funcionar, no sabíamos si iban a ser similares al videojuego de Minecraft o cómo serían, pero se sabía que los de Epic planeaban implementar encantamientos, espadas como si fuera también Minecraft y varias cositas similares al Minecraft. Por lo tanto, cuando llegó el modo de juego de Lego por Fortnite, nos sacamos de onda porque nos dimos cuenta que en ese modo de juego no venían varias cosas de las cuales se habían filtrando desde hace varios años atrás. Eso quería decir que en efecto el modo de juego del mundo abierto seguía siendo trabajado. Pero tú me estarás diciendo, Ah, Ender, entonces son sospechas de que el modo de juego sigue siendo trabajado y que no fue descartado como otras filtraciones? No, brother, no son solamente sospechas, sino que también en los últimos meses se logró encontrar códigos en los archivos del juego que parecen indicar de que en efecto Epic Games sigue trabajando en este modo de juego para implementarlo en un futuro. No sabemos cuándo va a llegar, pero mucha gente cree, incluyendo los grandes filtradores, de que ese modo de juego puede terminar llegando para el capítulo 6. Esto debido a que la historia de Fortnite capítulo 5 poco a poco se va a ir tornando en un desmadre para así traer un montón de universos y líneas temporales como ha ocurrido en un pasado. Tanto así que como ya saben, hoy en día nuestros personajes, tanto héroes como villanos, están en búsqueda del punto cero que se encuentra en alguna parte de la isla. Por lo tanto, asumimos que en algún dado momento, ya sea de esta temporada o quién sabe cuándo, se logre encontrar el punto cero y con él logremos llegar a esa dimensión donde obviamente existen otras reglas, otras leyes, etc. Pero sí, chicos, existe un 70% de probabilidades de que por fin en el capítulo 6, ahora sí de una vez por todas, agreguen el modo de juego del mundo abierto, donde en teoría va a ser como una especie de Minecraft, pero obviamente muchísimo más fregón, con encantamientos, con monstruos gigantes por todo el mapa que tendremos que derrotar. En sí, hoy en día ya existen varios videojuegos de ese estilo, pero no sé cómo se le puedan llamar. En sí, no sé a qué género pertenece ni nada por el estilo. Pero sí, chicos, Fortnite va a sacar su propia versión de ese tipo de género de videojuegos con un modo de juego aparte y obviamente, si esto lo terminan haciendo, el videojuego de Fortnite va a terminar aumentando mínimo unos 20 GB de tamaño. Va a terminar pasando de unos 70 u 80 GB que pesa hoy en día a unos 100 GB fácilmente, si bien nos va. Si no, inclusive puede pasar hasta 120 GB en total, lo cual va a ser una locura actualizar el capítulo 6 y es que eso llegará a pasar. ¿Ustedes qué opinan? Ahora, ya hablamos sobre el modo de juego del mundo abierto que podría llegar, pero ¿qué va a llegar para el Fortnite Battle Royale? Porque obviamente, no te he hablado hasta el momento nada sobre el Fortnite Battle Royale y las nuevas mecánicas que se han filtrado sobre este modo de juego que hoy en día es tan grandioso y que llevó a la cima a Fortnite y a convertirse en lo que es hoy en día. Pues bueno, las nuevas filtraciones dicen con que en primer lugar, al parecer, Fortnite planea implementar gimnasios para la próxima temporada. Sí, no sé exactamente cómo funcionará, pero imagínate que aparezca un gimnasio en alguna parte del mapa y tú podrás interactuar con algunas cosas ahí. No sé si esto nos vaya a terminar gustando o si al final se terminará cancelando, pero sin lugar a duda es una filtración muy curiosa. Ahora, otra de las cosas que se ha filtrado y confirmado es que en algún dado momento del capítulo 6, muy posiblemente en la primera temporada a nada más comenzar, va a salir una nueva mecánica para Fortnite Battle Royale que te permitirá balancearte. Es decir, que imagínate que en una casa hay una especie de calendabro que se encuentre obviamente colgado en el techo y que tú puedas dar un salto y colgarte y balancearte con ese calendabro. O inclusive que de pronto vayas pasando por algún bioma donde hay muchos árboles y te encuentres alguna que otra liana colgando, pues la podrás agarrar para así pasar de un punto a otro. Será un método de transporte bastante común en el capítulo 6 que hasta el momento no nos podemos imaginar si será muy útil o si al final no nos terminará gustando. Pero como será una nueva mecánica de movimiento puede ser posible que la gente sí lo termine utilizando muchísimo. Por otro lado, ya por fin se ha podido filtrar algunas de las cositas de las que van a llegar en el capítulo 6 como por ejemplo algunos jefes, NPCs y todo ese tipo de cositas. Así que pongan muchísima atención. En primer lugar, se ha filtrado que la temporada 1 del capítulo 6 la isla tendrá una temática de islas flotantes. No sabemos cuántas islas flotantes y tampoco sabemos si será por todo el mapa o si solamente será unas 3 o 4 en toda la isla. Pero sí aparecerán según los grandes filtradores varias islas flotantes en medio de la isla que nos permitirán hacer el PvP completamente distinto y a lo mejor inclusive va a ser un poquito peligroso porque si te caes vas a terminar muriendo. No sabemos si el mapa del capítulo 6 temporada 1 va a ser full islas flotantes pero si lo fuera así hombre, no sé qué tanto nos pueda llegar a gustar eso porque sería cambiar por completo el Fortnite Battle Royale a como lo veníamos conociendo en los últimos años. Por otro lado los jefes que se han podido filtrar sobre la temporada 1 o el capítulo 6 que van a llegar son los siguientes. Pon muchísima atención a la siguiente información. Va a llegar un jefe que en los archivos de juego se llama Wandering que para los que no sepan Wandering se traduce al español como errante. Por lo tanto eso es algo muy curioso que nos ha llamado muchísimo la atención a todos ya que todo parece apuntar a que llegará un nuevo jefe muy parecido al errante de la anterior temporada que como ya sabemos el errante es Doctor Doom pero ahora llegará otra especie de errante que no sabemos si seguirá siendo otra variante de Doctor Doom o si será otro personaje completamente distinto. Pero también existe la teoría de que realmente Doctor Doom cuando era el errante en la temporada anterior muchos están diciendo que muy probablemente él tenía los poderes de traspasar los muros y hacerse invisible gracias a la capa blanca que él tenía en aquel entonces. No sé si será cierto esto pero en dado caso de que llegara a serlo imagínate brother a lo mejor esa capa es muy poderosa y alguien la va a poder conseguir en la temporada 1 del capítulo 6 y se la va a poner y va a tener habilidades muy parecidas al errante para esa temporada. Lo cual pienso yo que va a ser algo loquísimo pero ya tendremos que ver por qué actualmente los archivos de juego ese nuevo jefe se llama Errante Boss. Como te dije puede haber mil y un teorías sobre qué es lo que podría hacer este nuevo jefe pero si tú tienes alguna teoría favor dejarla acá abajito en la sección de los comentarios. Por otro lado también se sabe que van a añadir otros dos jefes mínimo aparte del errante para el capítulo 6 temporada 1 en la cual uno de ellos en los archivos de juego tiene las palabras FS y el otro tiene la palabra P. ¿Esto qué significa Ender? Pues bueno son como siglas de lo que realmente se va a terminar llamando el personaje. Te doy un pequeño ejemplo en los archivos de juego hay un código de una skin que todavía no llega al juego una skin que inclusive puede tener una habilidad mítica más adelante pero básicamente las siglas de esta nueva skin son la I y la W que al final se terminó descubriendo que es Invisible Woman dándonos a entender que la skin o el personaje de Mujer Invisible de los 4 Fantásticos va a llegar en algún dado momento de la temporada 4 entonces las letras FS pertenecen a un personaje que tendrá esas letras en su nombre en el idioma inglés obviamente no sabemos si podría hacer referencia a un personaje de alguna colaboración o a un personaje 100% creado por Fortnite pero sin lugar a duda al menos ya sabemos que por lo menos llegarán 3 nuevos jefes para la próxima temporada en la cual nos darán obviamente sus habilidades míticas y de llegar a ser cierto que termina apareciendo el errante boss a lo mejor el errante si es que nos va a dar su capa que nos va a permitir conseguir habilidades de traspasar los muros y ese tipo de cosas ahora te imaginas que el errante boss sea el personaje que se filtró desde hace una temporada atrás que va a poder invocar muros invisibles te imaginas que Forné lo posponga para aquel entonces sería algo muy culero pero también podría ser posible que los de Forné se hayan guardado a ese nuevo jefe con la habilidad de poder invocar muros invisibles para el capítulo 6 ojalá que no chicos porque todo el mundo aquí está esperando a los 4 fantásticos y sus nuevas habilidades míticas en caso de que si llegaran y si no pues que por lo menos lleguen las skins en esa temporada pero si Forné las pospone para el capítulo 6 temporada 1 bueno me voy a quejar un poquito pero aún así voy a estar contento pero y ustedes que opinan creen que las habilidades de poder invocar muros invisibles que se filtraron desde la temporada anterior terminen llegando para el capítulo 6 o si terminen llegando en esta misma temporada tus opiniones y teorías son muy importantes y me gustaría leerlas acá abajito en la sesión de los comentarios ahora ya les dije que al parecer según las filtraciones la temporada 1 del capítulo 6 tendrá dentro del mapa varias islas flotantes pero las islas flotantes no es como que sea una temática o sea Fornay si quiere hacerlo temática de toda la temporada si lo puede hacer pero al mismo tiempo las islas flotantes no es como que tenga una historia de trasfondo que nos ayude a saber qué es lo que está pasando el por qué aparecen distintos jefes en el mapa etcétera por lo tanto el tema de las islas flotantes no es un tema como tal ok simplemente será el mapa que llegará para el capítulo 6 eso es importante que lo sepan porque es importante que sepan eso porque se ha filtrado cuál podría ser la temática de aquel entonces a qué me refiero con esto resulta ser con que Fornay ya tiene como unos 6 o 7 meses aproximadamente en la que ha lanzado encuestas a distintos jugadores de Fornay en las cuales nos muestran varios conceptos de skins para que nosotros como jugadores votemos por dichos conceptos y digamos cuáles nos parecen mejores que otros el caso es que hace como 6 meses más o menos Fornay mandó todas estas skins dentro de una encuesta y si te fijas bien la gran mayoría de ellas hacen referencia a skins de la cultura japonesa de la cultura ninja y todo eso dándonos a entender que Fornay está planeando en un futuro meter una temporada con esa temática y tú me dirás ay no Ender a lo mejor que hayan metido un montón de skins con esa temática no significa que vayamos a tener una temporada en un futuro con esa misma temática ser realista significa que a lo mucho tendremos una que otra skin de esa temática en la tienda no brother déjame te digo que estás equivocado en el pasado ya ha ocurrido que Fornay mete un montón de skins con temática de dioses griegos y al final terminamos teniendo una temporada de dioses griegos después de que eso ocurriera Fornay mandó un montón de skins con temática de mutaciones de temática al estilo Mad Max y al final sí la temporada anterior tuvimos esa misma temática aunque obviamente no todas las skins de esa temática que Fornay mandó terminaron llegando aún así muchas de ellas sí entonces se cree que ahora la próxima temporada 1 del capítulo 6 tendrá una temática de la cultura ninja japonesa muy parecida a la del capítulo 4 temporada 2 o 3 o algo por estilo no sé si se acuerdan que en aquel entonces recibimos una temporada donde apareció un bioma tipo pisos picados pero con cultura japonesa por todos lados pues bueno algo así va a terminar llegando para la temporada 1 del capítulo 6 así que chicos crucemos los dedos porque si eso llegara a pasar hay un montón de muy buenas skins que se filtraron que Fornay mandó en las encuestas hace ya varios meses atrás y que estoy seguro que algunas de ellas nos pueden llegar a gustar muchísimo así que en conclusión esto es todo lo que se ha logrado filtrar del capítulo 6 temporada 1 espero la información que les compartí haya sido de su agrado y si no pues para muchos habrán sido malas noticias de todas maneras me gustaría que compartieran este video con mis amigos para que ellos también se enteren de lo que podía llegar en el capítulo 6 temporada 1 esperemos en un futuro también en ese mismo capítulo terminen implementando el modo de juego en primera persona que se viene filtrando ya desde varios meses atrás y hasta la fecha sigue sin llegar por ningún lado solamente creo que se encuentra en modo creativo pero nosotros no queremos eso nosotros queremos un Fornay Battle Royale en primera persona obviamente como un modo de juego aparte y no como algo obligatorio de la cual no podamos evitar jugar de esa manera así que si lo meten como un modo de juego como si fuera el modo de juego sin construcción sería sin lugar a duda maravilloso así que chicos les deseo que tengan muy bonito día y no me queda nada más más que decirles que gracias gracias por ver el video y nos vemos hasta un siguiente videíto te he hablado en el recargue y nos vemos hasta un siguiente videíto bye bye